bueno, después de un tiempo, primero, perdón por la voz que tengo porque aún estoy constipada, tengo todo el día esto por aquí y es un poco difícil, tenía ganas de empezar a hacer vídeos otra vez pero no sabía muy bien cómo después de haber perdido la rutina y nada, pues eso, desde hace unos meses no he subido vídeos como habréis podido comprobar y primero de todo, antes de que se me olvide deciros cualquier otra cosa quiero deciros mil, 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 miles de gracias por haber seguido suscribiéndoos todos los mensajes de apoyo, de que me echabais de menos algunos, yo también la verdad es que cuando te habías acostumbrado a esto, el parar así en seco también era un poco, no sé, extraño pero bueno, tuve que parar por causas mayores porque estuve, he estado, o estuve mejor dicho, unos meses en China y allí, tanto Facebook, como YouTube, como muchas otras páginas los, el servidor de Blogspot también, está vetado no se puede usar, y yo no lo sabía entonces yo llevaba la idea de llegar allí, hacer vídeos, pero no pudo ser estuve allí unos meses, que no fueron los mejores de mi existencia bueno, uno de ellos, que estuve acompañada por una persona especial que me ayudó sí, pero el resto del tiempo me fui a trabajar allí porque os preguntaréis, ¿a qué fue esta mujer a China? y se quedó allí, y no se supo nada más de ella pues sí, estuve en China me ofrecieron un trabajo, yo estaba estudiando chino la persona que me ofreció ese trabajo era de confianza así que pintaba bastante bien y allá que me fui, tampoco me lo pensé demasiado y me arriesgué bueno, a veces las cosas salen bien otras salen mal sobre todo cuando no te dicen todo lo que es no es todo lo que te dicen y bueno había cosas que se quedaron en el tintero al explicármelas pero bueno, el caso es que estuve allí dos meses trabajando el tercero, estuve tres meses el tercer mes ya un amigo se vino para allí estuvimos viajando por China y la verdad es que ese fue el mejor mes de los que pasé allí pero bueno no porque me trataran mal, ni mucho menos pero bueno otras cosillas que tampoco sería aquí hacer una serie de episodios episodios de la estancia en China el caso es que mi sorpresa fue cuando también tuve problemas con el visado y no me dejaban salir del país así que tuve que estar allí unas tres semanas más o menos hasta que pude tener un visado nuevo aunque mi visado era para seis meses no sé si todo el rollo pero bueno hubo complicaciones con el visado y pues al volver obviamente no había ganado todo lo que me habían prometido me quedé sin un duro debo dinero a toda mi familia y no la situación tampoco me era tan no sé tan espléndida como para apetecerme hacer vídeos la verdad no era un buen momento tenía que todavía acostumbrarme a la vuelta descansar de todo lo que había pasado y bueno es un país que no es bueno estaba estudiando la verdad es que yo empecé estudiando japonés como tengo algún vídeo por ahí que ya ni me acuerdo la verdad de a contra el chino el japonés si estáis pensando en estudiar alguno de los dos idiomas yo os recomiendo que elijáis uno porque ya soy muy bruta elegí los dos y y es un completo caos no porque se parezcan porque no tienen nada que ver pero bueno como estaréis comprobando no quiero asustar a nadie este es una especie de blog con v blog actualización o sea que lo único que voy a hacer es hablar más o menos no sé pero hablar lo digo para aquellas personas que que me encanta que me dejéis comentarios de cualquier tipo críticas me encanta que os preseis sois libres de opinar lo que queráis pero es mi canal son mis vídeos si la gente no le gusta que no los vea tan fácil como eso yo por ejemplo estoy viendo un vídeo no me gusta le doy a la X salgo y ya está no me paro a criticar a la persona ni nada simplemente si no es de mi gusto pues me paso a otro vídeo y ya está así que aquellas personas que dicen que hablo mucho que me enrollo mucho bueno pues es lo que hay si no os gusta lo siento mucho pero podéis darle a la crucecita y salir del vídeo como os iba diciendo que ya me voy por las ramas a la vuelta fue un poco complicado sigo buscando trabajo aunque bueno llevo trabajando muchos años pero es un trabajo por horas fines de semana festivos menos en verano que ya tengo más trabajito tengo más horas pero bueno sigo buscando trabajo están las cosas un poco difíciles y sí que es verdad que me apetecía seguir grabando algún vídeo lo que pasa y por eso quería grabar también este vídeo a modo de introducción era que quería haceros una pregunta y quería preguntaros qué tipo de vídeos queréis que haga porque bueno no he estado en mis mejores momentos y mi inspiración andaba un poco escasa así que no sabía muy bien qué tipo de vídeo subir de todas formas tengo pendiente que tengo que quiero hacerlo cuanto antes colección de zapatos que me lo habíais pedido bastante siento retraso y tengo dos o tres no sé si los pondré como vídeo respuesta a esos vídeos por si no los habéis visto a mí me han gustado mucho son dos o tres DIY dos o tres hazlo tú mismo vaya de customizar pues eso dos o tres prendas distintas de ropa que la verdad me gustó mucho como quedó y a ver si lo grabo haciéndolo en el proceso porque otras veces sí que os he enseñado como queda pero pero sí le quita un poco de gracia el no saber el paso a paso pero como mis como se dice la palabra exacta bueno como mis conocimientos de edición o de programas de estos de editar vídeos y tal no es tan excepcional pues no sabía muy bien como ir cortando pegando uniendo quitando poniendo todas esas cosas pero bueno voy a intentarlo así que aparte de eso si tenéis alguna idea queréis no sé qué tipo de vídeos os gustaría que subiera pues me lo dejáis aquí abajo en comentarios y muchísimas gracias por seguir ahí por seguir suscribiendo apoyándome por los comentarios que poco a poco los voy respondiendo muchas gracias de verdad y por si me lo preguntáis porque yo también me fijo en esas cosas os lo voy a enseñar que es este pintaguñas vale como veis es bastante cantarín que os lo voy a enseñar y es este de uy que barro es un cama claro con esta cámara de sin full colors y se llama neon melon es el número 56 esto no sé si enfoca la verdad creo que no bueno os lo escribiré bajo y lo malo es que hay que dar unas cuantas pasadas a no ser que le pongáis una base más clara por ejemplo este amarillito de essence y con una de estos encima ya sobra pero ah y el anillo por si me lo preguntáis porque yo lo preguntaría es de estos dobles y es de Klairs lo compré en Klairs hace no sé unos meses pero no os lo recomiendo mucho porque esto va unido por ahí se supone que es de estos que se hacen más grande más pequeño pero esto va muy duro y es imposible y esto al creo que el segundo día de los que de lo que lo utilicé segundo día utilizándolo se cayó así que bueno eso es pegarlo y parece que de momento aguanta pues nada de momento quería subir este vídeo a modo de introducción y nada espero vuestros comentarios sobre qué tipo de vídeos querríais que subiera si queréis que suba alguno también hay que decirlo y que muchas gracias por seguirme y por estar ahí ¡Mua!